Bienvenidos al programa de Hermanaco, esta semana en su edición número 162, como saben aquí en Antakira Televisión y en Radio Torcal, donde cada semana les traemos todo lo que sucede en torno al mundo de las hermandades. En un programa en el que si os parece, saben que tenemos un correo electrónico al cual pueden enviar toda la información que quieran que demos difusión. Es el siguiente, hermanaco.hotmail.es, hermanaco.hotmail.es, es el correo electrónico al que deben de enviar la información. Y nosotros vamos ya a comenzar a repasar las noticias cofrades de Antakira, porque la hermandad de los Servitas, por la presente, convocan a todos los cofrades de esta cofradía a Cabildo General Ordinario, que se celebrará el próximo domingo 8 de junio a las 12 de la mañana en su sede en Calle Fresca número 30. Será con el siguiente orden del día, lectura y aprobación si procede del acta del cabildo anterior, balance de la salida profesional del jueves santo de 2014, ejercicio económico, programación anual y ruegos y preguntas. Como les digo, se lo iremos recordando en cada uno de los próximos programas hasta que el mismo suceda, la cofradía de Servitas convoca este cabildo el 8 de junio. La cofradía del consuelo, también del jueves santo de Antequera, se ponen en contacto con nuestro programa para comunicar que el próximo viernes 6 de junio a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda tendrá lugar el cabildo ordinario de cierre en la sede de la hermandad con el siguiente orden del día, oración, lectura del acta anterior, cierre del año y ruegos y preguntas. También nos informan que este año tiene lugar elecciones a junta directiva, cuyo cabildo de elecciones queda abierto a partir del mismo viernes 6 de junio. Del 6 al 16 de junio es el plazo de presentación de candidaturas, las cuales se podrán enviar a la atención de Coqui Bracho del Río, secretaria de la Hermandad, embarriada San Isidro, bloque 7, segundo B. Las candidaturas deberán de cumplir los siguientes requisitos según los nuevos estatutos. Comprenderán siguientes cargos, hermano mayor, teniente hermano mayor, secretario, tesorero, fiscal y mayordomo. La candidatura será presentada con la firma aval de cada uno de los componentes y mínimo de 30 hermanos mayores de edad y con más de un año como cofrades. El cargo de hermano mayor y teniente hermano mayor debe de ser una persona mayor de 25 años y con más de 5 años como cofrades de la hermandad. El resto de la junta directiva deben de ser mayores de edad y con antigüedad de 2 años como cofrades. En los cinco días siguientes las candidaturas serán presentadas para que sean aprobadas por el obispo y los cinco días restantes serán publicadas las candidaturas que hayan sido aprobadas. Ya el 11 de julio se realizará votación para elegir a la nueva junta directiva de 9 de la noche a 11 en la parroquia de San Pedro. Debido a la importancia de los dos cabildos que se van a celebrar desde la Hermandad del Consuelo, solicitan la colaboración de todos los hermanos. 6 de junio será el primero de este calendario que les hemos indicado, será el de cierre. Y la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Quinta Angustizando, Entierro de Antequera, como saben convocan cabildo de elecciones para el próximo viernes 20 de junio. La cofradía tendrá lugar ese día el cabildo de elecciones y recuerdan que podrán presentar los cofrades, según los criterios de los nuevos estatutos, sus candidaturas hasta el próximo jueves 29 de mayo, excepto el día festivo, o sea que ya no hay, o sea que hasta este jueves pueden presentar las candidaturas en horario de 7 y media de la tarde a 9 de la noche en la Casa de Hermandad. Y la Hermandad del Rocío de Antequera va a visitar esta noche el programa de Hermanaco, aquí en Antaquira Televisión y en Radio Torcal. Pero recuerden que este viernes van a celebrar el traslado de salida. Será a las 8 de la tarde desde la Iglesia de San Miguel, debido a que la romería de Pentecostés este año va a tener lugar desde el jueves 5 hasta el día 7 de junio. Ya el 15 de junio será el traslado de regreso y nombramiento canónico de la Hermandad. Ruegan participar de los traslados, pues ataviados con traje flamenco. Los romeros interesados en acompañar en los traslados a caballo deberán comunicarlo a Juan Antequera y se ruegan adornen con colchas y mantones los balcones de aquellos hermanos ubicados en las calles por las que se realizarán los traslados. Este próximo viernes las calles por las que pasará será calle San Miguel, avenida de la Legión, calle Alameda de Andalucía, San Luis y calle Infante, don Fernando, hasta la Iglesia de los Remedios, donde a las 9 y cuarto de la noche tendrá lugar la misa de envío de romeros. Y esta misma tarde el patrón de Antequera celebraba el culto dedicado por los enfermos y mayores devotos de la imagen, tras el cual la imagen quedaba a Devoto Besapie y posteriormente el señor de la Salud y de la Agua, patrón de Antequera, volvía a su capilla en el interior de la Iglesia de San Juan. Unas imágenes que vamos a poder ver en nuestro programa de la próxima semana, porque ahora toca el turno de ver lo que se vivía allí el pasado sábado. Como saben, por la mañana tenía lugar la misa de peregrinos y por la tarde estaba preparada la procesión del patrón por las calles de Antequera en el año del décimo aniversario de su patronazgo. Finalmente, debido a las inclemencias meteorológicas, la cofradía esperó, pero debido durante esa espera a que no cesaba de llover, la imagen se quedaba sobre su borriqueta, se quedaba sin elevarse al hombro de su germanaco en unos momentos de oración, de devoción, en el que los devotos se tuvieron que trasladar hasta la Iglesia de San Juan para venerar al patrón de Antequera con el fondo musical de la banda de San Isidro, labrador de Churriana. Nuestro compañero Eduardo Arjona estuvo allí en esos instantes en los que este año 2014 el señor de la salud y del agua no pudo realizar su procesión por las calles de Antequera. Gracias por ver el video. 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 ¡Viva el video. ¡Viva! 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 ¡Viva el patrón de Antequera! ¡Viva! 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 Para repasar este vídeo que nos enviaban desde el Colegio de la Victoria, vamos a repasar la agenda cofrada en Antequera para los próximos 7 días, porque este viernes, 30 de mayo, tendrá lugar a las 8 de la tarde el traslado de salida de la Hermandad del Rocío de Antequera. Partirá desde la iglesia de San Miguel por calle San Miguel, avenida de la Legión, calle Alameda de Andalucía, calle Infante Don Fernando, hasta llegar a la iglesia de la patrona de los Remedios. Será en torno esta llegada a las 9 y cuarto de la noche, donde entonces dará inicio la Eucaristía de Envío de Romeros. Tras la misa, habrá un ágape en la sede en calle Gueruelos, pudiendo aportar a aquellos que quieran acudir un plato de 7 de la tarde a 8 menos cuarto. La bebida estará a precios populares. Y ya también este viernes, además de este traslado del Rocío, que en unos minutos vamos a abrir las puertas a los miembros de esta hermandad antequerana, recordarles que inicia la Feria de Primavera, Grogan 2014, donde son también las cofradías las que son partícipes de este festejo. En las casetas del centro, durante la feria de día, del viernes al domingo, vamos a poder participar y acudir a las casetas que organizan y montan la cofradía de los estudiantes en el patio de San Zoilo, la cofradía del mayor dolor en el edificio de los antiguos juzgados y la hermandad del consuelo en el patio de la iglesia de San Pedro. Nos informan desde esta misma cofradía que el sábado van a contar con música en directo. Será gracias al grupo Dojer, el cual hará recordar canciones inolvidables. Será en la jornada del sábado a mediodía. Y también durante estos tres días tenemos casetas cofrades en el recinto ferial Parque del Norte. Son las casetas de la cofradía de los estudiantes, la caseta de la airosa, de la cofradía de abajo y la caseta de arriba, de la cofradía del socorro. Además de la feria, el sábado 31 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, el grupo joven de la cofradía del consuelo partirá a Sevilla para vivir de cerca la profesión extraordinaria de la esperanza macarena con motivo de los 50 años de su coronación canónica. En nuestro apartado de Sevilla hoy vamos a hacer especial hincapié a esta efeméride de gran importancia, incluso fuera de nuestras fronteras andaluzas. Y este domingo 1 de junio, a la 1 de la tarde, misa y ofrenda floral a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Remedios. Será en la Iglesia de los Remedios en Calle Infante Don Fernando. Como les digo, a las 1 de la tarde, la misa y ofrenda floral. Y ya el próximo miércoles volveremos con los mejores momentos de estos cultos que se están celebrando en esta semana, en los últimos 7 días. Yo ya me voy a publicidad porque tenemos que recibir a la Hermandad del Rocío de Antequera, pero será en cuestión de unos minutos. Y tras la publicidad me vuelvo a quedar de nuevo solo en el plató de Hermanaco y ahora ya toca el turno de repasar la actualidad cofrade de nuestra comarca. Nos quedamos antes, eso sí, muy pendientes de lo que va a suceder en Antequera en los próximos días, porque, como saben, la Cofradía del Rescate celebra los 50 años de devoción, de procesión por la calle de Antequera de la Virgen de la Piedad. Será el próximo viernes, 6 de junio, cuando tenga lugar en el Salón de Actos del Convento Trinitario la Conferencia María de Nazaret, de manos del Superior Trinitario de Antequera, Domingo Reyes, quien adelantó en rueda de prensa que tratará de acercar a los fieles la figura de María. También recordarles que dentro de este aniversario, en el mes que comenzamos en cuestión de unos días, el viernes 20 de junio, a las 6 de la tarde, Antequera va a tener una calle en honor a esta imagen mariana. Será la calle Virgen de la Piedad, será la calle principal del barrio de Miraflores. Se inaugurará, se le pondrá el nombre, el 20 de junio, a las 6 de la tarde. Y ahora ya sí nos vamos a nuestra comarca, nos vamos a estar chidonas, porque la Cofradía del Nazareno nos informa que preparan para la llegada del próximo cabildo general ordinario de Ascensión, el cual van a celebrar este próximo sábado 31 de mayo. En el mismo, Esperanza María Jiménez entregará su cetro de hermana mayor infantil a Cristina Gemar. Momentos especiales que compartirán con los más jóvenes de la hermandad del Nazareno de Archidona este próximo sábado. Y la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona informan de que han llegado a un acuerdo para acompañar el sábado de gloria de 2015 a la hermandad Los Moraos de Alcalá del Valle de Cádiz. Es para ellos un placer poder acompañarles y desde aquí agradecen la confianza depositada en su formación musical. Y la prohermandad de la Virgen de la Cabeza de Archidona informan que el pasado sábado 24 de mayo se oficiaba la cuarta misa romera en honor y gloria de Nuestra Señora de la Cabeza en su sede canónica. La ermita de San Antonio, donde es venerada en Archidona. La misa fue oficiada por el párroco Francisco Javier Velasco del Pozo y cantada por el coro rociero Nuestra Señora de Gracia de Archidona. A la misma asistieron una representación de la hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga. Al finalizar la eucaristía se procedió a la entrega de un detalle por parte de la parroquia en agradecimiento a la labor desinteresada que realiza Gracia en pro de la ermita de San Antonio. A través de estas líneas que nos envían quieren hacer público el agradecimiento al coro rociero Nuestra Señora de Gracia de Archidona a la hermandad de Málaga y a todo el que participó de una manera u otra de este gran día. Y seguimos sin Archidona porque la cofradía del Señor atado a la columna Santo Entierro y Soledad de Archidona de acuerdo con la regla 43 de los vigentes estatutos convocan Cabildo General Ordinario para este viernes 30 de mayo a las 8 de la tarde en primera convocatoria en el Salón Capitular de la Casa de Hermandad. Y ahí continuamos en Archidona porque el pasado sábado se presentaba en la Plaza Uchabada el cartel del certamen Coronación del Rocío de Málaga. Para ello asistió la Corporación de la Hermandad del Rocío de Málaga y la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona que para participar en dicho certamen interpretó varias marchas. La entrada para ver dicho certamen con participación de 17 bandas ya está a la venta por 5 euros con refresco incluido en la pastelería Nuestra Señora de Gracia y en el estanco del Paseo de la Victoria de Archidona también la pueden encontrar a través de las redes sociales de este certamen y de la Hermandad del Rocío de Málaga. Por otro lado, la cofradía de la Virgen de Gracia de Archidona informa que el pasado día de la oruga tuvieron el honor de contar con el coro Nuestra Señora de Gracia. Finalizada la misa, se estrenó una canción compuesta para la patrona titulada Llegaste un día y que compartieron a través de un vídeo del propio coro en Youtube. Vamos a verlo y continuamos repasando la actualidad cofrade aquí en Antaquila Televisión y Radio Torcal. Antaquila Televisión y Radio Torcal Antaquila Televisión y Radio Torcal. 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 ¡Gracias! 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 Despero ... ¡Gracias! ¡Gracias! Y un día de Navidad, inmaculada, viviendo en gracia, es el viento de los cielos de Gerace, en el cerro, entre ropa y murallas. Y continuamos repasando la actualidad cofrade, ahora ya sí nos vamos hasta nuestra provincia, hasta Málaga, porque la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santo Cristo Coronado de Espina y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza Estudiantes nos envían nota de prensa en la que informan que aprobaban el pasado lunes la convocatoria de Cabildo General de Elecciones que se celebrará el viernes día 27 de junio en el Salón de Actos de la Casa de Hermandad. Será a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda. Las candidaturas deben contener al menos los siguientes cargos. Hermano mayor, primer teniente de hermano mayor, secretario general, tesorero, fiscal y albacea general. Deberán ir a baladas por un mínimo de 30 hermanos de pleno derecho, es decir, mayores de 16 años y con al menos un año de antigüedad en la cofradía. El plazo de admisión de la misma finalizará el día 7 de junio y deberá de hacerse la secretaría de la Casa de Hermandad. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la cofradía la celebrará al Oispado de Málaga antes del 12 de junio para que, si procede, preste su aprobación. Una vez superado este trámite, serán proclamadas y los candidatos que hubiere podrán acceder a los listados de hermanos y comunicarse con ellos. Igualmente, la Junta de Gobierno, en aras de un mayor ahorro en las convocatorias, decidió retrasar el Cabildo General de Cuentas, previsto para el 16 de junio. Así se celebrará el día 27 de junio, viernes, a las 7 de la tarde en primera convocatoria y a las 7 y media en segunda, justo antes del de elecciones. Y tras esta noticia, que nos llegaba a nuestro correo, hermanaco.hotmail.es, nosotros vamos ya a contactar con nuestro colaborador en Málaga, Juan Carlos de la Torre, para que nos cuente la información en estos últimos días en nuestra provincia. De fondo, imágenes de María Auxiliadora en procesión, que, tal como nos va a contar Juan Carlos, va a salir en procesión este fin de semana por las calles de Málaga. Buenas noches, compañeros, desde la capital malagueña, donde la cofradía del rescate inicia un proceso electoral en el que habrá un nuevo hermano mayor. Y es que el actual Rafael Recio, conocido popularmente como Pipo, no seguirá al frente de la hermandad, tras 16 años, como hermano mayor. La corporación celebrará las elecciones el próximo 10 de junio. Por su parte, la chicofradía de Pasión celebrará también cabildo de elecciones el próximo 13 de junio. Aún a día de hoy no sabemos quiénes serán los posibles candidatos, pero el día 13 de junio es la fecha elegida por la chicofradía de Pasión para elegir a su nuevo hermano mayor. La pasada semana recibíamos la noticia de que Manuel Arras, hermano mayor de la chicofradía de El Paso y La Esperanza, presentaba su dimisión con carácter irrevocable en sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 20 de mayo. Los motivos expuestos a la Junta de Gobierno tienen relación con la poca atención prestada por parte de los dispados al proyecto del retablo de la Basílica Menor de la Chicofradía de La Esperanza. Por su parte, la Junta de Gobierno responde a que actualmente el cargo de hermano mayor lo va a realizar Salvador García Morgado hasta que el próximo mes de junio se celebre también el cabildo de elecciones para tener un hermano mayor que estará al frente de la chicofradía de El Paso y La Esperanza. El viernes 30 de mayo a las 9 de la noche será la presentación del cartel de la chicofradía de El Carmen Coronada 2014. Esta vez la presentación se llevará a cabo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Será obra del artista sevillano Antonio Díaz Arnido y la presentadora será Ana María Flores Guerrero, pregonera de la Semana Santa de Málaga 2012. Tradicionalmente, antes del día de la procesión de María Auxiliadora, se celebra en el santuario la Bajada de la Santísima Virgen, un acto lleno de canciones, oraciones e incluso bailes ante la Bajada de la Imagen hasta sus devotos. Este año la celebración de la Bajada de la Virgen será el viernes 30 de mayo a las 9 de la noche, tras finalizar la Eucaristía. El pregonero de este año será el reverendo don Ildefonso Casas Nieto, coordinador de pastoral de la Casa Salesiana de Málaga. El sábado 31 de mayo será la procesión de María Auxiliadora por las calles del barrio de Capuchino, Segalerba. Será a partir de las 6 y media de la tarde. Ante la buena experiencia del año pasado, de nuevo el trono de San Juan Bosco será el primero en figurar en el cortejo, dejando a Santo Domingo Sabio en segundo lugar. Musicalmente la procesión irá acompañada tras San Juan Bosco por la agrupación San Lorenzo Mártir y la Virgen de María Auxiliadora irá acompañada por la banda de Nuestra Señora de la Paz. Por su parte la Cofradía de la Salud celebrará triduo durante los días 28, 29 y 30 de mayo a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pablo y la celebración de la función principal y besamanos de la Virgen será el próximo día 31 también tras la misa, 17 y media de la tarde. Por nuestra parte nada más. Nosotros seguimos al tanto de toda la noticia Cofrad y de toda agenda de cultos y la traemos la próxima semana en nuestro programa Hermanaco. Buenas noches. Muchas gracias Juan Carlos por traernos todo lo que sucede en nuestra provincia. María Auxiliadora que sale este fin de semana en Málaga y en Antequera salía el pasado viernes 24 de 23 de mayo. Nosotros vamos a ver un amplio reportaje del mismo, será en cuestión de unos minutos pero antes nos vamos hasta Sevilla donde este próximo fin de semana se va a vivir un acontecimiento que pasará a la historia. 50 años de la coronación canónica de la Esperanza Macarena y es por ello que llevan toda esta semana, pues todos los días está habiendo actos y cultos en honor a dicha efeméride. Una efeméride que se celebra porque en mayo del año 1964 la Esperanza Macarena se coronaba canónicamente la Catedral de Sevilla una imagen con bastante devoción en múltiples puntos de nuestra geografía y que incluso captó el noticiario de en aquel entonces mayor importancia como era el nodo. Así que vamos a ver un fragmento del mismo, del nodo, del año 1964 en el que se recogía dicha noticia. Su Excelencia el Jefe del Estado llega a la Catedral de Sevilla acompañado de su esposa para asistir a la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, la Macarena a advocación mariana con que los sevillanos la veneran con filial devoción. Son padrinos de la ceremonia el alcalde de Sevilla y la niña inmaculada Rodríguez por delegación de la comunidad de Hermanas de la Cruz. Están presentes la marquesa de Villaverde y varios ministros del gobierno. El cardenal arzobispo de Sevilla bendijo la majestuosa diadema de oro con piedras preciosas costeada por cofrades y devotos en 1912. El doctor Bueno Monreal coloca la corona sobre las sienes de la Virgen entre un coro de preces litúrgicas al que siguió un solemne tedeu. Y si hace 50 años fue historia, ahora en el año 2014 continúa haciéndolo. Es por ello que Sevilla va a ser, yo creo que, una avalancha de personas las que la visite este próximo sábado 31 de mayo con motivo de esa efeméride. En Antequera nos quedamos atrás y el Grupo Joven de la Cofradía del Consuelo ha sido el encargado de organizar este viaje. Un viaje que en multitud de puntos de nuestra geografía se va a desarrollar. Sabemos de hermandades de Archidona, de hermandades de Campillo, de Vélez Málaga, de Málaga incluso, que van a participar. Y Antequera también lo hace gracias al Grupo Joven de la Hermandad del Consuelo. Un viaje que va a partir en Antequera desde las 6 de la tarde, desde el coso viejo, y que regresará desde Sevilla. El regreso a las 7 de la mañana se saldrá de Sevilla para Antequera. El precio del viaje es de 10 euros. Se pueden apuntar todavía hasta el mismo sábado. Hay plazas disponibles aún, así que pueden apuntarse a los teléfonos. Mediante WhatsApp 649-366-557 y como ven en imagen, también pueden apuntarse en el 652-140-470. También a través de los miembros del Grupo Joven de la Hermandad del Consuelo o a través del Twitter, arroba cofconsuelo, ATQ. Será el viaje este sábado. Como saben, la salida a las 6 de la tarde desde el coso viejo. Hay que apuntarse ante, el precio es de 10 euros, porque 50 años de coronación canónica de la Esperanza Macarena solo pasan una vez en la vida. La salida a las 6 de la tarde desde el sol. Una vez en la vida desde el sol. Hay que apuntarse, la salida a la tarde desde el primer lugar. Hay que apuntarse, la salida a las 6 de la tarde desde el tercero. Es la hora, muchacha. Haces salir de tu sueño. Se hizo el tiempo de la luz tangible. Se adjetivó contigo la luz. Ve despertándote despacio. Muy despacio, muy despacio. Que parezca que nunca estuviste dormida. Porque, amigos, yo no digo que ya sea la almacia de la luz, el relámpago andaluz donde el azul se recrea. Digo que cuando pasea, todo a su paso se aclara. Digo que el día se para para copiarle la huella. Digo que la llamo a ella. Y la luz vuelve la cara. Yo no digo que ella tenga lo que ninguna otra tiene. Digo que si alguna viene a compararse, que venga. Que aunque el mundo le sostenga pulso de gloria, ella calla. Digo que aunque no la ensaya, la gloria le viene al pelo. Digo que se prueba un cielo y siempre es el de su talla. No digo que su reflejo den la hermosura perfecta. Digo que es la predilecta del cristal de los espejos. De cerca como de lejos. Qué gloria reconocerte. No quiero tener más suerte que el aire que te respiro, muchacha, porque te miro y no me canso de verte. Y con motivo de esta efeméride, la Esperanza Macarena ya salía en procesión el pasado sábado para trasladarse hasta la catedral, donde en estos días se le ha desarrollado un besamano extraordinario y un triduo que está teniendo lugar en estos días. Vamos a ver imágenes con la marcha madrugada Macarena de un vídeo que ha realizado Daniel Valencia. Y que son imágenes del pasado sábado de este traslado de la Esperanza desde su basílica hasta la catedral de Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya sí, contactamos con nuestro compañero Alberto Calero para leer, recitar toda la información que una semana más nos trae sobre la actualidad cofrade en Sevilla. Porque no todo es Macarena. En imágenes vemos la Cruz de Mayo de la Hermandad de Madre de Dios del Rosario en Calle Pureza el 28 de mayo de hace precisamente ya tres años. Imágenes captadas por Alberto que nos sirven de fondo para repasar lo que va a suceder en los próximos días. En estos días pueden visitar en Sevilla la exposición Santo Padre, la huella del pescador en Sevilla organizada por la Hermandad de la Estrella y que se encuentra en el Círculo Mercantil. El horario de visita es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. También este jueves a las 6 de la tarde saldrá en procesión la Cruz de Mayo de la Hermandad de la Quinta Angustia con el siguiente itinerario desde Padre Marchena a Barcelona a Plaza Nueva regresando por Tetuán, San Eloy, Bailén y San Pablo. Terminará en la puerta de la Capilla del Dulce Nombre de Jesús a las 9 de la noche. Y a las 8 y media de la tarde pues también tendrá lugar la bajada de María Auxiliadora de la Trinidad de su Camarín. Ya este viernes 30 de mayo a las 8 y media de la mañana Eucaristía y apertura de la urna de San Fernando, patrón de Sevilla y a las 9 y media de la mañana oficio coral y estación a la Capilla Real del Cabildo Metropolitano. A las 7 menos cuarto de la tarde salida profesional este viernes de Nuestra Señora de los Desamparados desde la parroquia del mismo nombre ubicada en calle Ciudad de Paterna y regresando un par de horas más tarde. A las 7 de la tarde saldrá en proceso este viernes San Juan Bosco y María Auxiliadora de la Trinidad por el siguiente itinerario. María Auxiliadora, Ronda de María Auxiliadora y Calle Salesiano regresando por Calle Sol y Madre Isabel de la Trinidad. Y a las 8 de la tarde pues será el Rosario Vespertino de la Virgen del Desconsolo y Visitación de la Hermandad de Pasión y Muerte discurriendo por las calles de la Feligresía. Su entrada está prevista a las 9 y media de la noche. El sábado será un día grande en torno a la Macarena, en cuestión de unos minutos lo vamos a repasar, y el domingo 1 de junio a las 7 de la tarde procesión de la Cruz de Mayo de la Hermandad de Santa Genoveva. Y el miércoles 3 de junio a las 8 menos cuarto de la mañana, Misa de Romero de la Hermandad del Rocío de la Macarena. Una vez finalizada la misa se procederá al inicio de la romería desde la Plaza de San Gil. A las 8 de la mañana también Misa de Romero de la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila. Una vez finalizada se procederá al inicio del camino desde Calle Nuestra Señora de los Dolores y Párroco Gómez Villalobos. Y a las 8 y media de la mañana Misa de Romero de la Hermandad del Rocío de Triana. Una vez finalizada la misa se procederá a realizar la peregrinación al Rocío desde Calle Evangelista y Pagés del Corro. Y ya tenemos en imágenes un vídeo realizado por nuestro compañero Alberto Calero el pasado sábado en el traslado de la Esperanza Macarena desde un sitio espectacular como es la calle Parras. Y es que los actos de este cincuentenario continúan y llegan a sus días grandes esta semana. Recordar que este jueves y este viernes a las 8 de la tarde Tridio Extraordinario de la Esperanza Macarena en la Catedral de Sevilla con motivo de este aniversario. Que el sábado a las 8 de la mañana será el traslado de la imagen desde la Catedral hacia la Plaza de España con el siguiente itinerario. Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Miguel de Mañara, Plaza de la Contratación, San Gregorio, Puerta de Jerez, Avenida de Roma, Palos de la Frontera, Rotonda del Cid, Avenida Isabel la Católica y Plaza de España. Su llegada está prevista sobre las 11 y media de la mañana. A las 12 de la mañana tendrá lugar el solemne pontifical en honor de Santa María de la Esperanza Macarena con motivo de este aniversario en la Plaza de España. Será presidido por el monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla. Tras el mismo, a las 2 de la tarde será el traslado hacia el rectorado de la universidad. Una vez acabado el pontifical, por el siguiente itinerario, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Rotonda del Cid, Avenida del Cid, Puerta Entrada Antigua de la Facultad de Derecho. Allí permanecerá hasta las 6 y media de la tarde, donde saldrá en procesión triunfal de regreso con motivo de este aniversario desde el rectorado de la Universidad de Sevilla con el siguiente itinerario. Rectorado, San Fernando, Pasarela, Menéndez Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Santa Lucía, Plaza del Pelícano, Juzgado, Moravia, San Julián, Macarena, Aniceto Sainz, Plaza del Pumarejo, San Luis, Arco y Béquer. La entrada en su basílica está prevista para las 5 y media de la madrugada. Y ahora ya vamos a repasar nuestras redes sociales, Hermanaco1 en Twitter, donde ya son más de 870. Los seguidores que tenemos, poco a poco nos vamos acercando a los 900 y que nos dejan los siguientes mensajes. Manuel Dávila nos enviaba la siguiente fotografía sobre la procesión del patrón de Antequera en el año 1992. Y también esta otra perspectiva de la salida del Señor de la Salud y del Agua del mismo año, del 92. También Manuel Dávila enviaba el siguiente mensaje de ánimo a los devotos y cofrades del patrón de Antequera, animando de que un año pasa pronto. Y que a pesar de la lluvia, Antequera no faltó a la cita, como hemos visto a lo largo del programa de hoy. Y nos regala más instantánea Manuel Dávila esta semana a través de nuestro Twitter, como esta de la procesión del Señor de la Salud y del Agua, precisamente hace 20 años, en 1994. Y esta otra también de 1994, a su paso por la Plaza de las Descalzas y del Twitter nos vamos al Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, donde ya son más de 540 los amigos que tenemos y que nos envían las siguientes instantáneas, como Adrián Sarmiento, que nos envía el siguiente plano de la Virgen de la Consolación y Esperanza, titular Mariana de la Cofradía de la Pollinica de Antequera. Y también Adrián Sarmiento nos envía esta otra fotografía de la misma imagen, donde nos informa que durante estos días la imagen ha sido cambiada de vestimenta. La Virgen de Consolación y Esperanza se encuentra ataviada para el mes de mayo, con colores alusivos a María Auxiliadora, luce corona, sol pectoral, rama de azucenas y media luna plateadas, que realzan más en su conjunto tras la recuperación del color original de la corona. Y ante la notificación en el mismo instante que se producía el aviso de no procesión del patrón de Antequera, Carmen del Pino Díaz nos dejaba el siguiente mensaje de apoyo para la hermandad. Y recuerden el Corpus Christi Magno de Casabermeja para este año, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de junio, año 2014, en el que se cumplen 750 años de instauración de la festividad del Corpus Christi en toda la cristiandad por el Papa Urbano IV. Fue en el año 1264. El cartel es una obra fotográfica de Julio Bravo, fotógrafo del portal Cofrade Málaga Mística. Y bueno, anuncia esta procesión que tendrá lugar el 22 de junio en Casabermeja, donde el Corpus Christi, la custodia, irá acompañada de diferentes imágenes religiosas. Y tras repasar nuestras redes sociales, toca ir cerrando el programa 162 de Hermanaco de esta semana. Recuerden que pueden seguir todo a través de nuestra página web, lascuatroesquinas.com, de hermanacoprogramacofrade.blogspot.com, a través de nuestras redes sociales, hasta el próximo miércoles, cuando yo vuelva por aquí. Nosotros vamos a terminar hoy con el reportaje que ha realizado nuestro compañero Eduardo Arjona, de la profesión de María Auxiliadora, que sí tuvo lugar el pasado viernes por las calles de Antequera, saliendo desde la iglesia de San Pedro y acompañada musicalmente por un grupo de tambores, de la parroquia y también de la hermandad del Consuelo, y de la banda de música de Archidona. Vamos a verlo y con ellos terminamos el programa de hoy. Recuerden, sean felices. Gracias.